Hola, tenés un lavarropas DREAN BLUE y te está marcando error 6, o sea que te está parpadeando 6 veces estas lucecitas y va descansando, parpadea 6 veces, descansa, parpadea 6 veces, descansa y acá si vos tenés el panel digital te dice ya directamente error 6 este es el sexto o séptimo video porque hay otro video de la serie que estoy haciendo para cómo arreglar un lavarropas DREAN o cómo arreglar un DREAN BLUE así que si vos tenés este problema vamos a empezar a buscarle la solución acá tenemos este lavarropas DREAN BLUE, este es el de 6 kilos y revolución 600 pero sirve para todos los lavarropas DREAN BLUE el error 6 quiere decir que hay un error relacionado con el motor para eso si vos tenés este lavarropas vas a tener que darlo vuelta porque vamos a trabajar de la parte de atrás ahí está, yo ya di vuelta el lavarropas y en mi caso voy a sacar la tapa de arriba para que le entre más luz y así vos puedas ver mejor el video así que le voy a sacar la tapa, la pongo a un costado y bueno, lo primero que tenés que ver, estos lavarropas te marcan error 6 porque como dije anteriormente es un error relacionado a los cables que van al motor esto está suelto porque viene del video anterior que yo hice pero si vos lo abrís lo encontrás así lo primero que tenés que ver cuando te marca este error es lo siguiente si vos tenés este lavarropas en el baño o en un lavadero que está muy húmedo alrededor hay mucha humedad es muy probable que vos cuando lo desarmás al motor ahora lo que hay que hacer es sacarlo ahí está, lo que vamos a hacer es sacar la correa del motor sacamos esto para estar más cómodos y vamos a sacar estos dos tornillos si vos tenés mucha humedad lo que puede pasar es que la humedad te está afectando el bobinado del motor así que lo primero que hay que hacer para ver si tiene humedad o no es sacar los dos tornillos y sacamos el motor yo voy a desatornillar eso y voy a pausar el video además de eso hay que sacar los cables que están abajo estos que viene el motor todo esto obviamente hacerlo con el lavarropa desenchufado no vas a ser tan bestia de meter mano en un lavarropa enchufado obvio sacas la toma tierra y listo una vez que están los cables sueltos y sacaste los dos tornillos ya no tiene más que hacer que sacarlo a ver si yo puedo sacar de una mano sola ahí está ahí ya lo saqué entonces una vez que tiramos para adelante esto sale y este no es el caso de este motor pero me ha pasado con mi lavarropas que muchas veces podés ver que tiene humedad acá puede ser que tenga gotitas puede ser que tenga algunas gotitas de transpiración humedad acá en la zona de los carbones de este lado también pero si vos ves que el lavarropa está en un lugar con mucha humedad lo primero que tenés que hacer es sacas el motor así como está y si te está marcando ese error 6 puede ser que le haya entrado humedad al motor para eso vos una vez que lo sacas le agarras y le das con el secador de pelo le tiras con el secador de pelo acá adentro le tiras viento caliente acá le tiras por todos lados cosa de secarlo bien de mandarle bastante temperatura de este lado del otro lado de este lado también le tiras todo aire caliente con el secador de pelo si no tenés secador de pelo ponerlo cerca de la hornalla o si no ponerlo al sol un largo rato toda la tarde todo el día cosa de que se seque bien si tenés esas pistolas de calor para sacar la pintura dale bien de lejos porque esa te va a levantar todo el esmalte de acá y te va a quemar el motor así que dale bien con un secador de pelo viste en el caso que os tiene un ambiente muy húmedo lo secas bien 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 y lo volvés a instalar otra vez todo de nuevo o sea así como lo sacaste lo volvés a poner todo de nuevo y lo pones a lavar el lavarropa no hace falta que pongas la correa ni nada sino que lo vas a hacer para comprobar que esa era la falla o no y si el lavarropas en el punto que te marcaba el error 6 no te lo marca más era eso era el ambiente húmedo que te estaba afectando el motor entonces en lugar de saltar la térmica que sería eso la plaqueta ya estaba detectando que había problemas de corto en el motor por eso ya de entrada te marca el error 6 en lugar de mandarle corriente y que te salte la térmica y se queme la plaqueta así que esa puede ser una solución la siguiente solución es esta bueno el siguiente paso si vos viste que el problema no es la humedad lo que tenés que ver en este lavarropa a ver que me enfoque bien es que esté sano de carbones estos motores andan con carbones o escobillas también le dicen están acá están atornilladas tienen dos tornillos de uno y dos tornillos del otro estos tornillos son Philips hay algunos que tienen tornillos torque o tienen tornillos para llave allen para llave tubo allen así que puede ser que a veces se te complique un poco desatornillarlo esto pero necesitas la herramienta que te corresponde para hacerlo así que bueno eso ya depende de vos yo voy a sacarle los tornillos a este y te voy a mostrar cómo está y te digo cómo debería estar ahí está bueno ya le saqué los dos tornillos que son estos de acá chiquititos se los saqué y esto tiene después una posición única para ponerlo así que aparte tiene una sombra ya del uso que tiene cuando lo vuelvas a poner no te vas a equivocar esto tiene que tener más o menos así ves si estos carbones están muy gastados y está así de chiquitito ves o está muy chiquitito muy comido entonces tienes que cambiarle los carbones si está de esta medida está bien ves aparte yo toco acá y no salta porque a veces se te puede cortar el cablecito que va adentro y esto directamente se sale volando y tiene el resorte colgando esto tiene que estar siempre haciendo presión así y no estar cortado ni cortito ni cortito así vos te das cuenta porque cuando lo vas a poner ahí toca en la piedra y una vez que vas colocándolo como corresponde ya hace buena presión y te das cuenta que está tocando bien y el problema no es el carbón acordate entonces tiene que estar sano no tiene que estar roto no se tiene que salir y no tiene que estar tampoco así chiquitito porque quiere decir que el error 6 te lo marca epa un lorito el error 6 te lo marca porque no está haciendo buen contacto en el caso que tengas que cambiarlo vos tenés que sacarlo de acá desmontarlo depende del motor que sea porque hay distintos motores a veces para estos lavarropas lo sacas de acá ves sacas esto a ver si lo puedo sacar con una sola mano bueno ahí lo saqué sacas esta patita de acá y esto se desmonta a ver si yo lo puedo sacar voy a poner en pausa en cachito para sacarlo ahí está ahí lo desarme una vez lo desarmás esto tiene una posición donde vos lo levantas a ver si puedo hacerlo así y ahí sale todo ves en este caso ves ahí que salió está sano el resorte está sano y bueno aunque está un poquitito corto cuando vos lo compras nuevo es más o menos el doble del tamaño pero este todavía aguanta y si lo vas a cambiar no cambies uno cambia los dos bien si vos querés probar que el motor este está andando bien lo que tenés que hacer es probarlo directo el motor para probar directo este motor yo te voy a dejar acá arriba no sé en qué costado un link donde yo en un video muestro cómo se prueban directo estos motores fuera del lavarropa así te aseguras de que el motor probándolo directo está andando bien y lo descartas sabiendo que esto está andando bien el link está ahí arriba muchas veces la falla puede ser el tacómetro en los lavarropas estos son los motores de estos lavarropas el tacómetro es esto de acá siempre está puesto o sea está el eje de un lado y del otro está el tacómetro que es esta piecita de acá que salen los dos cables esto sirve para regular la velocidad del lavarropa la plaqueta ve las revoluciones que va y conforme a eso va regulando la velocidad si esto está quemado o está jodido hay que cambiarlo yo nunca tuve que cambiar uno de estos o creo que una o dos veces en todos los que hice pero en ese caso vos tienes que o llevar el motor completo para que te lo prueben en la casa de repuestos o que te prueben el tacómetro yo no sé cómo probar un tacómetro de última lo cortas lo sacas y lo cambias por otro pero eso descartarlo para el final porque generalmente o es la humedad o son los carbones y son muy raro que es eso hasta puede llegar a ser la plaqueta antes que el motor si vos viste que el motor está bien hiciste la prueba directo y el motor están dando bien y estás seguro que el motor no está teniendo fallas los carbones están sanos y están dando bien entonces la falla puede estar en la plaqueta que es esta plaqueta de acá en ese caso yo te voy a dejar acá un link cuando el video esté listo de cómo reparar o reparar la mayor cantidad de fallas en las plaquetas de estos lavarropas DREAN espero que te sirva el video que está ahí arriba en el caso que sea el error en la plaqueta y no en el motor y bueno esas son todas las soluciones que le podemos encontrar a estos lavarropas DREAN cuando te marca el error 6 que como ya habíamos visto quiere decir error relacionado con el motor o con los cables un mosquito o con los cables que tienen que ver con la entrada al motor así que bueno espero que te haya servido el video si es así y me dejas un me gusta me ayuda mucho que el canal siga creciendo y el video se ha visto por más personas si vos me querés ayudar con alguna donación te voy a dejar el link abajo porque muchas personas me han pedido que yo deje un link para donaciones al menos eso me han dicho de ahí que lo hagan ya es otra cosa pero bueno el link está abajo y si no querés ayudar no hay problema deja tu comentario deja un gracias que me ayuda mucho también y nada más cualquier duda dejarla en los comentarios y te voy a dejar acá el video anterior el video que le sigue a este a esta serie de como arreglar un lavarropas DREAN y en el medio el botón para que te suscribas si te querés suscribir nada más espero que te sirva mucho y nos vemos chau